Hola Somos como el fuego cuando nadie lo controla Lo que botó la ola, la bala, la pistola Una lápida para las cúpulas y sus mentiras Somos todo lo que nos detecta en esa pupila No hagan fila, ni sigan esperando a que les toque Siento que de esa manera se pierde el enfoque Hay que ir al choque en todo momento Manos limpios con estoque, uno a una con vos O todas juntas vamos en bloque Estoy hablando de las voluntades Si se juntan también crecen las posibilidades De convertirse en enemigo público Número uno de autoridades y gobernantes Hasta que no quede ni uno Que se quemen, que el humo llene las ciudades Pa' que en el instinto broten habilidades Así de paso aprender Que en el ocaso de los días Surgen lazos y alegrías Todavía casi sin querer Como un felino salvaje Reconoce tu espacio Desconoce el éxito, el fracaso Quien no traiciona y se posiciona No condiciona su existencia Ningún tipo de creencia, weona Si freno mi anhelo, manulo como persona Emulo el antiguo instinto Dambulo por Babilonia Voy claro como funciona Nadie me soluciona La vida se te fracciona Reacciona El estado aprisiona El estado aprisiona Ambiciona la guerra ¿En qué sitio te posicionas? Firme junto a la tierra Aférrate a las raíces Oye, ¿qué es lo que dices? Es probable que esa mierda Te llegue hasta las narices Somos cómplices De días felices Pese a tantos tonos grises Y a tanta ley imbécil La lucidez Te permite ver las cicatrices En el amanecer De tus múltiples directrices Cosa extraña el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere Hay quienes creen Que de errores se nutre la vida Soy uno de esos Pero ya no busco una salida En otro plano distante Podría ser una energía Constante o un guía Me asaltan dudas Y remordimiento Y yo solo disparo En un acto de pura cobardía Está claro La suma de dolores Me vuelve insensible La suma de dolencias Que son invisibles Nunca más pobre Nunca más solo Nunca más la plata Me guiará a su tesoro Debe ser que el nombre Me condicionó al dolor Debe ser que el hombre Solo, solo muere por amor Renacer libre Reaprender todo Rejuvenecer al niño Que dejaste solo Solo por pensar Cómo podría vivir mejor De ahí que le doy cara A todo lo que genere rencor Astor de una historia sin tiempo Temporalmente sin directo Cantor de palabras al viento Entonando una triste canción Astor de una historia sin tiempo Temporalmente sin directo Cantor de palabras al viento Sentimiento violento Desestimar completamente lo aprendido Hasta que se olvide Y lo que nos divide Darlo por perdido No sé explicar en dos Y dedos en dos Si es difícil contigo Mejor desecha a tu Dios Por ser el hombre y la voz Que esconde el horror De ser el amo Por sobre todo humano Cómodo como te odiamos Compas al compas Confabulamos Tras el antifaz de ovejas Lobos ocultamos Vamos a mostrar los bailes De la victoria Trailer de cómo cambia la historia Sin un DeLorean Nunca fue cosa de hombría La valentía es de quien se arroja Se despoja y se equilibra Libre por la cuerda floja En ese vibe Ven caicai, tren, tren A duo, pen, tren Manu, bye, bye, status quo Muntamos a diario Porque el cambio es constante Y toda la vida es solo un instante Luego hay otro nuevo Actor de una historia sin tiempo Temporalmente sin dirección Cantor de palabras al viento Entonando una triste canción Actor de una historia sin tiempo Temporalmente sin dirección Cantor de palabras al viento Y sentimientos de aliento Treinta y tres vueltas Hoy llevo apuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta en vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas Treinta y tres vueltas Hoy llevo apuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta en vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas Si no hay respuesta Todo se inventa Tu diablo te tienta Y tú solo intentas Concretar, conquistar Un terreno lejano Perdido dentro de uno Metido en otro plano Confrontar al demonio más cercano Y en un mano a mano matar al tirano Eso no cuesta Lo que cuesta es el conflicto cotidiano Y darse cuenta con quien cuentas tarde o temprano Estar bajo presión y escribir como un cirujano Con la precisión de quien lleva la vida en sus manos Si nos sumamos nos sumamos Como la turba en la tienda le hurtamos Burlamos al gusano Funcionario frustrado Útil al mercado Tu situación nos tiene sin cuidado Sabemos reventar candados Y abrir puertas Lo que cuesta es mantenerlas abiertas Y las trincheras se mantienen desiertas Pero las vitrinas están repletas de hueones a la venta Treinta y tres vueltas Hoy llevo apuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta en vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas Treinta y tres vueltas Hoy llevo apuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta en vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo más difícil de afrontar? La muerte de un cercano O la ilusión de una vida normal Seguir viviendo a la sombra del recuerdo O al amparo de un gobierno Que prefiere verte muerto ¿Sabes lo que es cierto? No tienes idea de quien te rodea Alguien es el deshonesto Con algunos nos volvimos expertos Nos curtimos entre puros siniestros Siente mi olor a humo Y sudor asumo Que el dolor se irá Alguna vez Presumo que lo que cuesta Me hace más fuerte En el duelo a muerte Es uno contra uno Y no hay suerte Cueste lo que me cueste Voy a verte Tan solo en eso soy creyente Aunque no me crean Voy labrando una vida diferente Prefiero ser coherente Y cargar con verdades amargas Armar de coraje mi alma Mi banda cagar Ir a la carga Descargar la rabia con acciones Que descarten intenciones Entre sabias decisiones Hasta que ardan Burlamos al guardia Saltamos la barda Lo intentamos mil veces Hasta que salga Da lo mismo lo que cueste Es un obismo o la peste Lo intentamos Aunque la pena ni lo valga Treinta y tres Vuelta al sol Llevo a cuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta En vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas Treinta y tres Vuelta al sol Llevo a cuesta y cuesta Mantener una ilusión despierta La fe está muerta En vuelta En intenciones sueltas Intenciones sueltas Libertad para el compañero Michel Escobar El Dochi a la calle Vengo cuando hay que venir A decir lo que hay que decir Bien 2018 Madriguera Studio Bien Yo Vengo con mis muertos Con un montón de defectos Tuvieron planes y la verdad es que lo siento Vengo con el tiempo, justo es injusto Pero entiendo, cada quien vive su momento No sigo si no quiero Si digo que te quiero es cierto No hay por qué mentir ni seguir sufriendo No hay por qué huir ni escupir al viento No hay por qué evadir ni salir corriendo El deseo vuela rápido No dejes que se vaya de tu ático mental Sentimental, apático, normal y clásico tal vez Tampoco me salve, quizás sea tarde y está bien ¿Quién es quién? ¿Qué incide? ¿Quién con quién? ¿Quién sufre más? ¿Es un crimen? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién se escriben? Yo por mí, tú, no sé La vida que me queda hasta hoy Vengo fuera a verte para vengar tu arte Así yo no me olvido quién soy Vengo con lo puesto, dispuesto a romper lo impuesto No hay pretexto, ni miedo a quedar expuesto No hay texto que no tenga sentido Para un corazón herido que está lleno de intentos Tanto viento, cuánto tiempo invierto Tanto roce, al fin se acabó el cuento Tanta lluvia, ayúdame este invierno Sin temor, amor, reciclado y eterno Tuve todo lo que quise Elegí las cicatrices de hacer lo que se dice No hay recuerdos que no pise Los talones del presente entre actores y actrices No, no hay camino que no cueste andar Sin un estándar Cuidado con las lombrices Siempre hay un buen puerto en donde caerse muerto Un huerto en donde echar raíces Vengo con la muerte, con el pasado enfrente La vida que me queda hasta hoy Que vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Vengo con la muerte, con el pasado enfrente La vida que me queda hasta hoy Vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Vengo con la muerte, con el pasado enfrente La vida que me queda hasta hoy Que vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Vengo con la muerte, con el pasado enfrente Y la vida que me queda hasta hoy Vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Vengo con la muerte, con el pasado enfrente Y la vida que me queda hasta hoy Vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Vengo con la muerte, con el pasado enfrente Y la vida que me queda hasta hoy Vengo para verte, para vengar tu muerte Así yo no me olvido quién soy Camilo Cadrillanca No hay cerco que me frene Nadie entorpece a mis planes, mis planes Ya dieron fruto del luto, jefe de las patronales Es fácil desprender toda tu patria patrón Petróleo y un botella en tu contra, aprovecho cualquier opción Opciones tengo todas, descarto tu pega Voy de álcel a tu mismo, me vuelvo un buen estratega Cualquiera que quiera la logra La experiencia llega tarde o temprano Ahí la mente despega Acercaré mis manos a la hierba con que sanaré Vio diversos mis versos junto a los juncos de pie La fe se fue después del fracaso Y volvió la fuerza del universo inmenso en cada paso Siento el viento y sé que voy despierto Es la risa que acaricia y aliza mi piel Debe ser, el cielo quiere decir algo con urgencia En el lenguaje del silencio y la voz de la experiencia Piensa, quién te quiere sin fuerza Sin decir que sí, igual que sí que alianza Las corporaciones avanzan y es más tierra Para hacer la guerra, primero siembra la tierra Siembra tu terreno aunque solo sea un balcón Sin soldo, un quinto piso, edificio de la estación Siembralo y que esa siembra abra la senda La motivación, cultiva tus derechos Mucho más que por recreación Hablemos de la vida, hablemos de alimentación Hablemos de semillas libres sin alteración Que si la población se enferma es otra forma de control Que se termina con trabajo, huerto, agua y sol No hay solución, solo represión desde el Estado Autodeterminación al pueblo originario devastado Reducido por el uso de su suelo a suelo monetario Monocultivo, ecocidio desatado Siento el viento y sé que voy despierto Es la risa que acaricia y aliza mi piel Debe ser, el cielo quiere decir algo con urgencia El lenguaje del silencio y la voz de la experiencia Piensa, quien te quiere sin fuerza Sin decir que sí, igual y sin caiganza Las corporaciones avanzan, quiezo a tierra Para hacer la guerra, primero siembra la tierra Aprende a labrar, aprende a sembrar Aprende a desprenderte y no depender Ahora es cuando, si alguien manda en este mundo Arma un bando y todos juntos Ármense, amense, apañense y punto Aprende a rapear, aprende a pelear Aprende a defenderte y organizarte Ahora es cuando, si alguien manda en este mundo Arma un bando y todas juntas Ármense, amense, apañense y punto Siento el viento y sé que voy despierto Es la risa que acaricia y aliza mi piel Debe ser, el cielo quiere decir algo con urgencia El lenguaje del silencio y la voz de la experiencia Piensa, quien te quiere sin fuerza Sin decir que sí, igual y sin caiganza Las corporaciones avanzan, quiezo a tierra Para hacer la guerra, primero siembra la tierra Acciones en oposición Como fractales Inagotable mi imaginación Juegos mentales Interminable determinación Rompo cristales Animales sin preparación No dejarán de ser normales Habituales de la prisión Contra fiscales Y captores de una persecución Por ideales Irreales, amos de una legión De desleales Mercaderes detestables al son De sus poderes De toda su brutal represión Somos rivales Ilegales sin ninguna nación Vamos a sembrarles El terror a cada benefactor Sus capitales Constituyen la razón de que seamos los criminales Son los mismos responsables de tres guerras mundiales La primera, la segunda y la actual Contra civiles Lo difícil de este mundo global Ser invisible Invencible Individuo ancestral Incorregible Inestable como la tempestad Viento furioso Abre paso toda su voluntad Infuestionable Tan solo sería la libertad Irreprochable Cualquiera la manera de luchar Así que entrena imperdonable como la traición Así declaro, aquí declaro mi frontal posición Contra el estado Su lacayo Su total sumisión Al empresario Cada cual tiene su precio Al final Son mercenarios Es un día muy doloroso Por los crimenachos Que cometió la distaura Familia sin justicia Hoy día el ser maguche es un acto de rebeldía De resistencia De resistencia Resistir 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 3 de 12 Paco Culiao, Paco Culiao Libertad a la compañera Cámara Sol Condenada a 7 años de cárcel Tengo la rabia necesaria para explotar Pero no tengo el apuro del tiempo en mi caminar Así que voy más liviano, más tranquilo, más temprano Iré en contra del viento, me ayuda la concentración hermano Su gestión, te navego, sin precisión ni apego Contemplaciones no son parte de este juego Hoy voy cargando estorbo, recuerdo ya sé dónde enterrarlo Matar, olvidarlo, malabar en bares Varias veces vi mi cuerpo deambulando por otros lugares similares Pero puedo dar fe, ese weón no era yo Porque me cago en la fe, aunque me sienta como el hoyo Si cuando fallo no me callo, grito más por gusto A gusto en este ensayo no huyo, tan solo fluyo Sorteando el pollo no es cabullo Malos episodios odio, ese ego tuyo Amo el mutuo apoyo Ya tengo el dominio del tiempo, el apoyo del viento No hay por qué esperar Ya tengo el dominio del tiempo, el apoyo del viento No hay por qué esperar Ya tengo el dominio del tiempo, el apoyo del viento No hay por qué esperar Ya tengo el dominio del tiempo, el apoyo del viento Que la curiosidad me mate, que mi cobardía mora en combate Hay que matar el núcleo y el bolsillo del magnate Que la rabia se desate, se desvante, se propague En un múltiplo ataque, niños de baque cargando el puñal No más normas, conspira y estorba Que todo se rompa, está todo mal Todo es pálido, menos esa moral Quedaron pálidos, fuego a la sucursal Recuerdos cálidos, alaridos Pánico para morir, ya es hora Es por hacer, esperan explotar Es por convicción y voluntad Es por condición, la igualdad Determinación y libertad Para volver a volver a tener en cuenta Que las horas que pierden se te descuentan No hay precio que pague lo que se aprende en la calle El que menos sabe es el que más ostenta Obvio, estamos llenos de odio Soy el microbio que lo pudre todo Como ese dios de los judíos Es el futuro un instante sombrío Sobre tus críos, siempre hastío La mente frágil, un terreno baldío No un credo, no un paz a los vio Ya tengo el dominio del tiempo El apoyo del viento No hay que esperar Ya tengo el dominio del tiempo El apoyo del viento No hay que esperar Ya tengo el dominio del tiempo El apoyo del viento No hay que esperar Ya tengo el dominio del tiempo El apoyo del viento No hay que esperar Motri, desde el Vío Vío, Jalmolo, de todos sus cercanos, cercana. Yo. 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 Fusiles, la paz es un fiasco, la libertad está en un frasco flotando en formol Hay tanto llanto bajo el sol, hay cobro, noticia entre escombros Periodista y su morbo, puro estorbo, manipular la información No hay dos sordos, desgollados por un corvo, cerdo miserable Apuntar con tu arma, valida tu ley implacable De otro modo no hay como, sigas viviendo tan cómodo buscando culpable Mientes, persiste, persigue, la lucha resiste y aún vive Hasta que quede el último en pie, pateando con fuerza, buscando ser libre Mientes, persiste, persigue, la lucha resiste y aún vive Hasta que quede la última en pie, pateando con fuerza, buscando ser libre Hoy en la mañana aparece un colgado a un costado del riel Decía el noticiario, ellos no dirán lo que ya sabemos Construyen noticia en favor del imperio Asesinos de estado disparan blindados en defensa del reino Emisor de la tóxica peste que mata la vida de todos los seres Donde sea hay una franja de gasa Ellos ocultan la masacre cotidiana Donde sea hay una franja de gasa Y puede ser a la vuelta de tu casa Mueren cóndores, puma, los ríos se entuban y un cable cruza las pesuras Se roban las dunas, se secan lagunas Se mueren flamencos en un río muerto Otro día, otra mañana, apareció una colgada En el bosque que protegía y tenía su casa Segunda jugada, idéntica carta No nos tienen que decir nada El petróleo tranquilo te baña Hasta en el plumaje de las garzas En tu cielo azulado se riega aluminio en los aviones del estado Una isla de plástico no llueve ácido Al plácido cielo ya no tiene pájaros Todo se cae, todo se derrumba Yo busco mi nombre en las tumbas Donde sea hay una franja de gasa Ellos ocultan la masacre cotidiana Donde sea hay una franja de gasa Y puede ser a la vuelta de tu casa Nos están matando, nos están asesinando Por codicia de unos pocos nos siguen acribillando Hay tantos, son tontos Hay líderes, son titanes, venena a nuestros víveres Por interés con cáncer, con cárcel, control Son los mismos que me dieron pa' saque la población Manipulación, medio de desinformación Te jibes a todos los que son cosillas de su nación Hay río, desangrega manos de unos cobardes Hey, todo el territorio jarde Buscaremos a todos los responsables No es tarde, cuando la rabia se expande Garde, el fuego que en mi pecho Por los que están adentro, por aquellos que no han vuelto Nadie que está solo, romperemos el amiento Ni la muerte ni la calza, callarán el descontento Hay vicio, hambre, destrucción masiva Y despailar el moco que es la única salida Hay mucho en lo que cae, hay mucho en lo que falta Hay venganza, equilibremos la balanza Somos Kevin, Magarena, Mecha, somos Cadrillanca Si un hermano cae, todo el barro se levanta Hasta alcanzar todos sus ganos Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron Sí, las balas que nos tiraron Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron Si, las balas que nos tiraron Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron Ahora, corazón dice Amigo Sácanos pistones para también Ahora, bolón Aaaaaaa ¡Mate Portesinos, puño! Cociamo, mate ¿Ponacín? Mate, mose ¡Estamosわか paroise! Si provoco un apagón no existo Soy como un coi convertido en dragón Al fondo del salón la hice piola pero es tristo Ahora la ambición se fue en el otro vagón Si provoco un apagón no existo Soy como un coi convertido en dragón Al fondo del salón la hice piola pero es tristo Me cago en Cristo y en la constitución Cuando el silencio venció en mi oído necio Nació todo el desprecio a Dios y su negocio Sin el silencio tal vez no hubiera escupido mi fue Ya tengo claro por qué no somos socios Silencioso como sombra Como pisada sobre la alfombra Palabras sin acciones solo sobran Callao son mejores las maniobras Calmao el alumbrado puro cobra Alguno cobrarán nosotros iremos igual Pero depende de quién y a quién tú quieras ayudar Pocos se salvaron burlándose de su par Y al ver lo caído mal lo quisieron matar Igual se levantarán buscarán salida para alejarse del mal Todo cambio es bueno cuando se trata de amor Porque todos merecemos el tino con más pasión Normal No quiero más guerra ni la mierda que se aferra Que vendió su vida y no cuidó nunca la tierra Esos son los mismos malditos que se congelan Y que cada vez que el valle nace agua la envenenan Si provoco un apagón no existo Soy como un joey convertido en dragón Al fondo del salón la hice piola pero es tristo Ahora la ambición se fue en el otro vagón Si provoco un apagón no existo Soy como un joey convertido en dragón Al fondo del salón la hice piola pero es tristo Me cago en Cristo y en la constitución Es apercibido tal como el olvido o el solo Pablo Tal como el diablo cuando al oído te habló Como el vocablo del mundo que pudo decirle inmundo al mundo Puedo decir lo que pienso y no perder ningún segundo Palabras sin acciones, síntesis no existen Sin intuición no hay solución, la extinción es triste Que no alardea y no se marea, al final resiste La tentación es grande al menos a lo que dijiste Agua con condimento es lo que me están ofreciendo Pa' lo que están sufriendo, pa' lo que están muriendo Que es la que estáis diciendo, si no veis la actitud Del daño por año que crece con amplitud Tú y yo sabemos bien quién tiene el poder Quién quiere agarrar la violencia y quién quiere entender Vamos mano arriba subamos ese nivel Que tenemos la gran dicha de poder amarnos bien Si provoco un apagón no existo Soy como un joey convertido en dragón Al fondo del salón la hice viola pero estricto Ahora la ambición se fue en el otro vagón Si provoco un apagón no existo Soy como un joey convertido en dragón Al fondo del salón la hice viola pero estricto Me cago en Cristo y en la constitución Comía pa' las ratas Madriguera Madriguera estudio Sientes que puedes pero no das Sientes que sabes a dónde vas Sientes que quieres un poco más Si es que mejor no sientes nada Sientes cada mirada de cada persona en tu cara Completas indiferencia Sientes una total dependencia Demente Mientes Dices que sientes Mientras piensas en una vida diferente Tal vez sea mucho mejor Parar con tanto dolor Quizás sea mucho mejor Frenar con ese dolor Sientes que caes pero estás quieto Sientes el susurro del viento en un lugar hermético Sientes que hay voces Sientes presiones que desconoces Aunque estés completamente solo Lo sientes Sientes el calor y el frío También el hambre Sientes la dicha y la fortuna de ser libre Hombre grande Que siente el peso del paso del tiempo Y lo que viene por delante No hay nada resuelto Después de la matanza Los vecinos entendieron que el problema fue que eran una familia normal El animal no está contento si es que vive encerrado Ok Nadie está libre si que sigue la ley Son espejismos crueles que logran confundir Difunden soluciones de pacto difuso Cómplices de malvivir Amantes del congreso y la reforma Tornan el entorno tal como un paciente en coma Muy mal Muy mal Muy mal Sientes Muy mal Muy mal Sientes la sed de ser de estar en el lugar en el cual la vida se pierde Sientes 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 la sed de ser de estar en el lugar en el cual la vida se te pierde Sientes 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 la guerra Sientes la paz Sientes cariño por la verdad Por tu verdad y nada más Sientes carencia y conformidad Sientes cariño por la verdad Por tu verdad y nada más Sientes la ley No hay libertad Sientes cariño por la verdad Por tu verdad y nada más Sientes orgullo y en realidad Sientes cariño por la verdad Por tu verdad y nada más ¿Qué es lo que está ocurriendo en 1984? Te introducen algo gratuito Ese regalo se vuelve contra ti ¿Cuánto vale esa tecnología? ¿Por qué regalan esa tecnología? La mayor parte de los blogs Son gratuitos Todo el mundo Vamos enganchados A una pantallita Vamos a tener un chip Tienen en pantalón un chip Ya no juegan en las plazas Hay una serie de compañías Que quieren introducirse en el mercado Que parece ser que ya están en Estados Unidos Que dan llamadas gratuitas Y datos gratuitos ¿Por qué no dan energía gratuito? ¿Por qué no llegan De alimentos en aquellos lugares Que realmente se requieren? ¿Por qué no llegan esa tecnología A lugares que realmente les puede venir bien? Puede venir bien Los están empezando a regalar Todo Ninguna empresa da nada Por nada Ninguna por Porque son empresas Es que están controlando Absolutamente Los tres movimientos Los tres movimientos Los tres movimientos Los tres movimientos ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? No lo sé Aquí sucede algo Que nadie nos está cantando La policía del pensamiento Es repetirte una cosa Dos quinientas veces Y te lo dicen Por los smartphone gratuitos Ese control ¿Por qué? Ese exhaustivo control ¿Por qué? Darle dos vueltas a todo esto Porque esto es fácil de encontrar en la red Toda esta información que os he comentado Son todo energías Pero todo Al igual que te puede llegar Lo puedes devolver Y si Nos dedicáramos más Al 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 Para descubrir El 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 El